No entendemos, simplemente por poner un ejemplo concreto, no entendemos cómo se dice que en una terraza al aire libre, a partir de las 12 de la noche, no se puede servir y sin embargo se pueden estar en lugares cerrados hasta las 3 de la mañana. No comprendemos ese criterio de salud pública y por tanto no lo compartimos. En este momento la Asesoría Jurídica de la Junta está analizando ese documento y viendo si realmente tiene fuerza vinculante o no. Es evidente que Galicia siempre acata las resoluciones de obligado cumplimiento pero no podemos aceptar ni compartir ni en la forma ni en el fondo un documento, insisto, que tenía un carácter de recomendación y que se intenta convertir en un documento obligatorio para todos. Nos sorprende mucho que durante un año y medio el gobierno se haya desentendido de los protocolos de apertura y desescalada y ahora cuando está parece finalizando el partido aparece como el gran coordinador después de tanto tiempo sin interesarle para nada lo que ocurría en cada comunidad autónoma y en cada ayuntamiento. Por tanto, insisto, el Comité Clínico del Servicio de Salud no conoce ese documento. El gobierno gallego, ese documento se estaba evaluando para convertirse en recomendación y por consiguiente nosotros vamos a seguir con el Comité Clínico trabajando y eso sí, en la Asesoría Jurídica se está estudiando si es vinculante o no y qué partes es vinculante. En el caso de que fuese vinculante ya le aseguro que vamos a presentar modificaciones. Vamos a intentar mantener los protocolos de salud pública que validó el Comité Clínico. Ese es nuestro planteamiento. Este es el planteamiento que vamos a utilizar el próximo martes. Nosotros estamos ahora hablando de la posibilidad de ampliar el número de personas tanto en interior como en exterior. Si aplicamos este documento no podemos hacerlo. Estamos hablando de poder ampliar las terrazas durante el verano en horarios después de las 12 de la noche. Si aplicamos este documento no podemos hacerlo. En definitiva, nos parece una improvisación que no es propia de un país en el que llevamos trabajando durante mucho tiempo con protocolos. En el caso de Galicia, un año y medio y que está dando resultados. ¡Gracias!